El Partido de la Comunidad El Partido de la Comunidad El Partido de la Comunidad Y Fabio aquí, amarillo con el conde Drácula Lo he buscado, ¿Dónde va a llegar? Ya me chupo a amarillo La gente que come zanahoria Que tu bate Yo ellos vosotros no me hable de cadena habló de diamante yo quiero ver de blanque te guarda la verdadera luz No, no digas nombre, no digas nombre Espérate, espérate, lámeme ya No digas nombre Espérate, vuelve No, no lo digo yo, no digas nombre No, no, no digas nombre Es como es zanahoria, es como es zanahoria Te guardo una luz, te guardo la verdadera luz Es como es zanahoria En el 9 hay una plaza que se llama Plaza Mora Y hay un billar que se llama Mora ¿Y por qué no apareció el video de ese día que tú y yo nos planchamos? Me quité Cinco puñelas en los brazos, traen el culido en los pies Cinco puñelas en los brazos, traen el culido en los pies Cinco puñelas en los brazos, traen el culido en los pies Cinco puñelas en los brazos, traen el culido en los pies Cinco puñelas en los brazos, traen el culido en los pies Cinco puñelas en los brazos, traen el culido en los pies Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. Cinco puñelas en los brazos, trae el culido en los pies. N-f- ni- Fly, hookah-s- N-f- la Hitgol- v- s- 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 h- O- GSR Hoy M- considero busco De llamarte a commanded Porque pase Mandy Digo Actual v minutos De que la explotado Era bzelfo 42 thực 49 chro 55 50 50 50 50 50 ¿Qué es lo que? ¿Quién? Tú sabes, están los verdaderos tíqueres. La gente que son más leches, carnesios, no bultos. Tú sabes, no, ni mis voces en la casa, estilo bow, clásicos bow. Esos gentes que son los más grady, que son míos sin besitos, pero con agarrados de narca. ¿Qué es lo que? Dauri Graz, la cámara, que son gente mía, Flybridge Records, la compañía. Por aquí hay pilas de gente que te van a dar código de ellos, ahora está todo. Dale, bella. Uuuu. ¿Qué es lo que? ¿Viste luego de este lado? ¿El IHT? ¿Te dauri la cámara? ¿Le llega? La pelito más grady, de lo mío. Jorge, tu menor. Jorge, tu menor. ¡Qué de happy hoy! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¿Tú cumpleaños, miñito? No es lo que es mentira. Clásicos bow en la casa. Sabes que lo que es el santo es un de uno, que no es un de dos. John Saga, el pito de en vos, una payola para nadie. Es una vaina que... ¿No te crees usted que es de este lado? ¿Qué pasa a TELU? Jorge, dile tú, Jorge. Oye, que lo que, yo le doy gracias a Dios por este video y a los que están aquí, que los quiero, en verdad. Hay mucha gente que dicen que son de uno, no son de uno, nada. Venga, lo que, entonces... ¿No puedo decir esto, entonces? Dicen que soy de los de ellos, pero ellos no son de los míos. ¿Tú sabes que hay anónimos dos? Una payola para redes sin temas, yo también. Venga, regale los carros. ¿Tú sabes que es el happy baby de Jorge tu menor? Oye, que lo pego una payola para la gente mía, Benje el Boy, que los quiero, Philas, Chopo, Slow, que es de los míos personales, Tricallejero, que no puedo dar, pero joder de los míos los llevo como tú quieras. Oye, que lo que es. Te voy a mencionar al verdadero barrio que siempre le ha dado el verdadero apoyo a uno, por ahí está Jaina, barrio mío, los guaricanos, pila de barrio bacano, déjame darte de los Alcarrizos, son gente de uno, hay pila de mujeres y pila de gente que apoyan a uno por ahí. Willy Empi que anda por ahí, Montrón Tattoo en Panamá representando el coro, no gusto, Jason Bayen, Italia, son gente que son de uno representando anónimos. Es que no lo estás a nivel internacional, me estás poniendo los cachos, y abajo de atrás es la verdad. Amadiri, es ese muchacha de... Hablo mentira, amarillo, no menciono la 28. Espera, te pongo. ¡Eeeeh! 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 El primer barrio que de Dios fuertemente apoya a uno, gracias a estilo Bow, que hicimos el featuring, viene la parte 2 del featuring con estilo Bow, con el aeronimo, buen featuring estilo Bow, no se pierdan eso. ¡Eeeeh! Que se cogió pila de viola, ahora va a poner pila de viola. ¡Eeeeh! ¿Y usted que lo que es? Ya, detrás de cámara de estilo Bow, Anónimo Bow, está por ahí. ¡Ah, no! Tú no lo quieres soltar, a ver que lo que es. ¡Eeeeh! ¡Callao, callao! Todo eso está por ahí. ¡Ya! A mi hermanita del alma, Katherine, tú sabes que Jemí es Jemí, Jemí es punta, tú sabes que lo que es. Mentira, pues yo la pongo a mi hermano, Jemí es Magritte, que Jemí, a ver. Oye, esta es la vaina, la original. Amarillo lo vamos a sacar de aquí, que no me enciendo la 28. ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Magritte y Family, verdad! Déjame darte una luz de este barrio. El barrio de... El barrio de allá, de Chunganlu. Es el barrio allá donde se ve en la película... Espérate. La Banda del H, esa gente se me apoyan pila. No me voy, tú sabes. ¡Acá suelta en amarillo! ¡Los Magritte en la casa! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá! ¡Suéltan amarillo en banda! ¡Suéltan amarillo en banda! ¡Los Magritte en la casa! ¡Ya! O computers de los impuestos yолж three last tips de hacerla. Desde el interior, un artista salado de un arc Governor y nuestro subjetivo´ Para ...balidad para acceder a regulated ya toda, ordinario, doing a whileal y las mujeres. Alguien como ta y yo, a día de hoy, nos decíandam a boundary goals en total, o sea, cab gorgeous con mejores un look is from the city... Un Spallah. Una decreta style con radios, suelta enம thrive, suelta en период de un drama, Para los sts de olo Mesk differences, suelta en marca. pero qué gala es lo que siempre. Es el barrio MEMritte en general que el problema es de en que como es el情况. Ellos quieren y me da mi muerte paraustrar Ustedon es turbintar, yo lo quiero necesitario Estaba contrapirando, pero es de mas paquete y que lo que te está buscando Tiene Pero estoy tan burlando, yo soy la bufa nuclear que en tu caco va! Yo soy la bufa nuclear que en tu caco va! Yo soy la bufa nuclear que en tu caco va! yo soy la guapa nuclear no eres mujer si te aguanto y dejes que te esta montando ni te ría porque nosotros no estamos como en la boca el�co que yo vivo no estoy esperando pero no iras para la cerraria tengo guindando yo soy la guapa nuclear que en tu caco vaado Yo soy la bomba nuclear que en tu caco va a detonar Yo soy la bomba nuclear que en tu caco va a detonar Yo soy la bomba nuclear Demasiado voltaje que yo monto y lo demo 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 Vas a entender sobre�oyu Demasiado voltaje que yo monto los demos Demasiado voltaje que yo monto los demos Demasiado voltaje grade walls Montoyote Demasiado voltaje Demasiado voltaje Demasiado voltaje Voy a loco de borracha Apam disfutema Correto rechazo Todo finror Video Un覺得 La Mecánica se lea Por todo la automática estamos en otro enano. Demasiado voltaje que yo monto los demo. Demasiado voltaje que yo monto los demo. Demasiado voltaje que yo monto los demo. Demasiado portaje Demasiado portaje Demasiado portaje Demasiado portaje Que yo montoy lo demo Demasiado portaje Demasiado voltaje, demasiado voltaje, ca-ca-je-ca-je-ca-je Demasiado voltaje, demasiado voltaje, demasiado voltaje, ca-ca-je-ca-je Llevando a que tenemos en el carro, eso vemos bien pa' que temo Vamos a parar a la sierra y los pies de los mocharemos Demasiado voltaje que yo monto y los demos Y como los tacones por la boca, todos nos vemos Esa porque vivo de los líos Sonido tremendo, el chapa va a partir, pa' no tu oído Tres y copas, también, el lute de pájaro sin nido Mucho sonido y poco ruido Vemos, 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 vemos Pa' que temo, vemos, 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 vemos Pa' que temo, vemos, 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 pa' que temo DEMASIADO VOLTAJE QUE YO MONTO Y LO DEMO DEMASIADO VOLTAJE QUE YO MONTO Y LO DEMO DEMASIADO VOLTAJE QUE YO MONTO Y LO DEMO